¿Quieres conquistar las redes sociales y llevar tu presencia digital al siguiente nivel? Descubre los secretos de éxito que nos compartió Rodrigo Herrera. Número 1. La autenticidad. Puede ser un factor clave para marcar la diferencia en lugar de tratar de encajar con el molde o imitar a otros. Herrera enfatiza en la importancia de ser fiel a ti mismo. Lo más importante que existe en las redes sociales es la autenticidad. Cuando tú eres una persona auténtica y la gente ve tu esencia, ve tu espíritu, ve quién eres realmente. Es cuando existe una reducción emocional. Número 2. Algoritmos. Comprender los algoritmos detrás de cada plataforma es fundamental para maximizar tu alcance y compromiso. Es muy importante estar al tanto de estos y adaptar tu estrategia. Los dueños de la audiencia no son los influencers, no son los quedadores de contenido. Los dueños de la audiencia son los dueños de las redes sociales. Número 3. Ley de reciprocidad. Construir relaciones sólidas con tu audiencia es ofrecer contenido de calidad de manera consistente, brindar valor a tu comunidad a través de contenido relevante, útil y atractivo. Tú me das contenido, tú me enseñas a los lugares que vas, me enseñas lo más importante, tu vida. Me hace enganchar contigo, compartir una cosa de la cual también yo tengo miedo de expresar, miedo de decir, ustedes lo hacen posible para que ellos se identifiquen. Número 4. Ofrecer beneficios. Cuando se trata de promocionar productos o servicios en las redes, siempre debes ofrecer un beneficio tangible a tus seguidores. Esto va más allá de simplemente vender. Se trata de agregar valor a cada interacción y fortalecer la relación con tu audiencia. Se tiene que asegurar que siempre, absolutamente, todas las promociones, todas las cápsulas que hagan, tenga algo especial, tenga una oferta única, tenga un producto adicional, que haya algo. Número 5. El papel de los creadores de contenido y emprendedores digitales se vuelve cada vez más relevante y duradero. Los que se arriesgan y experimentan están mejor equipados para sobrevivir y prosperar en un mundo de constante cambio. Yo creo que el ser emprendedor digital hoy es de las mejores profesiones que puede haber. ¿Qué te parecieron estos tips? ¿Estás listo para ponerlos en práctica y llevar tu presencia en las redes sociales al siguiente nivel? Gracias por ver el video.